...este panfleto amenazante a medios de comunicación y cerca de 30 líderes de derechos humanos del país ha despertado el temor entre estas asociaciones. Hemos rechazado el panfleto también que sale aquí en la ciudad de Cúcuta, donde amenazan a personas defensores de derechos humanos, a los que hacen parte en la mesa de víctimas de Norte de Santander, salen cantidad de personas, es decir, más de 30 líderes salen amenazados por esta organización, las Águilas Negras. Su apoyo al proceso de paz y los comisiones electorales podrían ser el detonante de estas intimidaciones. Dicen que nosotros somos narcoterroristas. Lo que hacemos en el caso de desaparición forzada es que nosotros queremos saber la verdad, qué pasó con nuestros seres queridos que están desaparecidos, qué ha pasado con los desplazamientos como defensores de derechos humanos y como defensores de las víctimas, es defender los derechos de las víctimas de un conflicto armado que lleva más de 60 años. A eso se le suma la reducción de la seguridad de muchos de los defensores de derechos humanos que cuentan con este tipo de privilegios. De que aumenta el riesgo de vida de cada líder, de cada defensor, y es importante que la Policía Nacional empiece a tomar cartas sobre el asunto, empiecen a estudiar, a evaluar junto con la Unidad Nacional el tema del nivel de riesgo de cada líder que está hoy en día trabajando por el bien de la comunidad. Una situación que ya había sido anunciada, pero que a la cual no se le ha prestado la atención necesaria hasta que se ha asesinado alguno de ellos. Para esos líderes, las amenazas o el temor aumenta debido a que la Fiscalía aún no ha dado resultados importantes en lo que tiene que ver con algunos hechos de homicidio por parte de representantes de derechos humanos y sindicalistas en esta región del país. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.